Bueno, vamos a revisar el receptor. El receptor, por lo general, siempre es entregado con este accesorio, que sirve para colocarlo en las cámaras. Si lo retiras, vas a poder leer receptor. Otra característica es que en la parte superior tiene una salida, que dice AF-OUT. Así vas a poder diferenciar uno del otro y no vas a cometer un error. Bueno, la fuente de alimentación del sistema Sennheiser es con pilas AA. Para llegar al compartimiento de los dos módulos, simplemente debes oprimir los dos botones de cada costado al mismo tiempo y abrirlo. Allí podrás insertar las pilas. Ten en cuenta de que el positivo esté en el positivo y el negativo en el negativo. El mismo procedimiento con el receptor. Ahora lo podemos encender. Simplemente debes abrir el compartimento de nuevo. Allí encontrarás un botón ON-OFF. Debes mantenerlo oprimido. Este mismo procedimiento, tanto con el receptor, con el emisor. Bueno, este es el final de esta cápsula. Pero quédense pendientes, ya que en la siguiente cápsula vamos a terminar de ver el equipo inalámbrico. Gracias.